¿Qué estoy diciendo? ¿Y si los mueves? No, si no es de que los mueva, o sea, no está haciendo eso todo el tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Adelantamos un poco la transmisión. Bueno, primero vamos a ver qué entra gente, porque no veo acá ya en YouTube, ya está funcionando. En Facebook no veo nada. No veo nada de nada. Ahora, nos adelantamos unos minutos porque tenemos el vuelo. Hay una hora de diferencia. Aquí son las cinco, van a ser las cinco. Y el vuelo es a las seis cincuenta, o sea, siete cincuenta nuestros. El traslado. Ahorita Claudia, Mario Elgado. Yo también debería estar ahí en unas entrevistas. Pero decidí venir a comentar con ustedes porque me parece muy importante el momento. No sé por qué demonios me sigue poniendo vertical en YouTube, pero ya no me voy a pelear con eso. Vamos al tema. Hoy, a ver, debo insistir. Lo que aquí digo es mi opinión. Es mi responsabilidad personalísima, es mi visión política, es mi posición. Es evidente que es así. Así ha sido todos estos años y así seguirá siendo. Pero siendo vocero de mi compañera Claudia Sheinbaum Pardo, es importante hacer esa diferenciación. Porque este espacio no es la comunicación oficial de la vocería, sino es mi espacio, construido a lo largo de los años. Pero hablo de los temas, como he hablado siempre, del tema político, del momento, de la coyuntura. Y las coyunturas que hay son dos. Por un lado, el INE, con algunas consejeras del viejo régimen, aunque hayan sido designadas por nosotros. Fíjense, a mí me insistió mucho un personaje de apoyar a una persona y yo la apoyé, no la iban a aceptar. Y ha sido terrible. Ha sido una consejera terrible. Una persona muy ambiciosa, muy injusta, muy de derecha, muy de derecha. Oscar Hernández, buenas tardes, diputado de Oroña. Saludos, muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Alguien, pues, hicieron una rueda de prensa, terminando el evento interno, aquí en Hermosillo, Sonora. Y un periodista preguntó sobre el tema de los lineamientos para la reelección. Mario Elgado dijo, los vamos a impugnar. Y luego Claudia comentó, pues, quien trae clara a la película ese tema es Gerardo, ahí que lo exponga. Entonces ya agradecí a Morena y al PT que han decidido impugnar los lineamientos que pretenden sancionarte dos veces por un mismo asunto y sancionarte a perpetuidad sin derecho a ser escuchado en tu defensa. Además, juzgado dos veces. O sea, es el colmo del atropello. Ya lo hemos platicado aquí. Y agradezco, reitero mi agradecimiento a Morena y al PT. ¿Qué es importante? Es importante. Luis Fernando Cuevas, el departamento de quejas del INE, está atendiendo a Xochitl y censurando a AMLO. ¡Exacto! ¡Exacto! Hoy el compañero presidente dijo que va a poner ahí una leyenda de que no puede hablar del proceso electoral de política y le incluyó que los conservadores no lo vean. Puede ser dañino por su salud. Usted, Garrana y el pueblo brinca. Santiago Roberto, muchas gracias. Entonces, al compañero presidente lo tienen acusado por violencia política de género. Lo censuran permanentemente. Le exigen que quite publicaciones y tal. Que no hable de la innombrable. Que no critique. Que no mencione a la oposición que se la pasa denostándolo todo el tiempo. Ya lo quieren amarrado de pies y manos y amordazado. Ya anunció, ahorita venía comentándonos Claudia, anunció Xochitl una impugnación contra Claudia por actos anticipados de campaña ya que anda recorriendo el país sin pedir licencia al Senado de la República, sin retirarse del cargo, utilizando recursos públicos. No tiene vergüenza. Es buen prototipo de la derecha la señora Xochitl Galas. Es buen prototipo. Haciendo todo lo que no debería hacer. Todo lo que no debería hacer. Entonces, es un escándalo. Es verdaderamente de una hipocresía monumental. Emma Velázquez, muchas gracias. Saludos desde Dallas, Texas. Muchas gracias por tu cooperación. Y el INE haciéndole los mandados. Mientras que ya actos de corrupción, negocios al cobijo del poder, plagio de tesis, campaña con el sueldo del Senado, recursos económicos en el mismo, públicos. Y no pasa nada. No, bueno. Totalmente incorrecto. Julián Torres, te apoyas desde San Juan, Texas. Ojalá te pueda competir por la Ciudad de México. No he decidido. No he decidido. A Mario le preguntaron en la red de prensa y dijo, todavía no sabe. Martes y miércoles es el, los últimos días o los días del registro. No estoy cierto. Creo que los días del registro. Este, yo no he platicado con Clave antes. No, no he decidido. ¿Qué voy a hacer? Estoy ayudando bien en lo de la vocería. Y estoy bien. Ahí vamos. Vamos coordinándonos muy bien. Creo yo. Entonces, le comentábamos en la mañana la reunión que tuvo hoy una asamblea pública que tuvo Marcelo Ebrard. Haga 100 MX. Se ve mejor vertical. Además, vertical como usted ha debutado en la caverna. Muchas gracias. Raúl Vega, muchas gracias por tu cooperación. Total, que Marcelo hace esta asamblea pública hasta en su derecho. Es el inicio de un recorrido por el país. Qué bien que lo haga. Pero plantea dos, tres, cuatro cosas incorrectas. Plantea que no se van a callar. Nadie le pide que se calle. Que no van a dejar de cuestionar lo que ha sido incorrecto. Nadie le pide que no lo haga. Marco Ruelas, usted es el mero, mero. Saludos desde Wisconsin, Noroñas, Pueblo. Eric Alfaro, el INE es ridículo. Te condena a muerte y después tu cuerpo a cadena perpetuo. Exacto. Nadie les informó que ya no pueden exhibir tu cabeza a 10 años como hicieron con Hidalgo. Exacto. Exacto. Se pasan. Y Marcelo dice, pues voy a recorrer el país. Qué bueno que lo haga. Nunca es tarde. Dice, yo no quiero ser senador. Me parece muy bien que no quiera ser senador. Telesforo, Hernández. Saludos, mi estimado diputado. Ahora resulta que decir la verdad es delito. Más delito es liberar delincuentes en la cárcel. Cárcel para piña. Pues sí. Entonces, dice, no quiero ser senador. Muy bien. Quiero ser presidente de la república. Muy bien también. Pues en 2030. Porque en 2024 va a ser Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene mucho tiempo para recorrer el país. Para seguir los caminos de México. Mucho tiempo. Y para construir una base social que le permita tener condiciones para poder ser candidato y presidente de la república. Entonces, está muy bien. Está empezando muy a tiempo. Muy a tiempo. Pero es incorrecto que plantee que la unidad y la disciplina que se está exigiendo, según él, es autoritario. No, pues si él quiere estar en unidad, pues estará. Y si no, no. Pues esa es su responsabilidad. Es su decisión. Es su determinación. Si él quiere romper, pues romperá. Si quiere mantenerse, se mantendrá. Si quiere, se quiere en la ambigüedad. En la ambigüedad seguirá. Lo que no está discusión es quién va a encabezar a nuestro movimiento. Pues eso ya se determinó. Guste o no guste a algunos. Cinco encuestas. Una central. Una central. Pues diles que sí tengo que entrar. A ver, pregunto. No, no tengo que preguntar. Una central. Y en todas, las cuatro espejo y la central, Claudia sacó otra vez entre 39 y 41, una variación muy pequeña. Y Marcelo todavía más pequeña la variación, de 25 a 26. Segundo lugar. ¿Qué discusión puede haber? Que una campaña es igual, que puede mejorar, que puede haber mejor. Todo eso es así. Sí, claro que puede mejorar, claro que puede perfeccionarse, claro que puede corregirse cosas, todo, 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 todo. De ahí a plantear que se reponga el procedimiento. Pues que lea lo que firmó. Que lea lo que firmó. Que lea lo que se comprometió. Y que vea el hecho indiscutible de que ya se determinó la coordinación. Reitero, Guzzié quiere ser presidente muy bien. Tiene seis años para construir mejores condiciones. Y que diga que no están por cargos. Pues sí está por cargo, que es el presidente, si no se indigna. Que no quiere, pues no quiere, o sea, yo no tengo ninguna responsabilidad de la vocería, que además, yo ahorita le estoy, el PT me está apoyando para los desplazamientos. Yo no estoy recibiendo ningún, al contrario, no estoy en la Cámara de Diputados, estoy en esta tarea, no estoy, no estoy ganando un centavo partido por la mitad. Un centavo partido por la mitad. No traigo un equipo, nada, nada. No, no estoy recibiendo ningún beneficio. No hay ningún compromiso hacia adelante, ninguno. Oye, si me ayudo, no, ni uno solo. El acuerdo que hay, pues la coordinación del Senado le corresponde, diría a Marcelo, si la quiere asumir. La coordinación de la Cámara de Diputados al tercer lugar, pues me lo andaban regateando con Adán Augusto. O sea, entonces, no, o sea, no hay ningún acuerdo, ni uno. hay una convicción de proteger al movimiento, de respaldar, de reconocer el resultado, de honrar la palabra, pues que Marcelo no ha querido hacer. Y que la derecha, pues le da una cobertura, pues los medios, una cobertura del demonio, pues es la nota, porque es el golpeteo, y el seguir descalificando, un proceso terminado. Él dice, ¿me tienen que responder? Sí, claro que le tienen que responder la Comisión de Honor y Justicia, pero tienen que reconocer que en los lineamientos que se plantearon, dice claramente que es irrevocable la determinación de las encuestas. Entonces, ¿de dónde saca que se debe repetir el proceso? ¿Y de dónde saca, además, que muchas de sus acusaciones tienen sustento? Porque ahora sí que como se dice en derecho, el que acusa está obligado a probar. Y no hay una sola prueba, pues ahí Morena se ha pasado de decente en no exponer lo que reclama y lo que presenta. Saliva. Saliva. Y si hubiese, como han sostenido algunos de las personas que apoyan, apoyo el gobierno federal, pues tiene que denunciar al compañero presidente. O sea, que sea consistente. Ema Velázquez, yo aprendieron de política con usted, usted sin H. Muchas gracias, Ema Velázquez. Entonces, la verdad es que pues el proceso sigue, hombre. Hoy dos muy buenos eventos aquí en Sonora, un evento interno, muy cálida la gente. Por supuesto, con Claudia, es el centro, es la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y conmigo súper cálida la gente. Súper cálida. Hijo, si les platicara, no debo, pero si les platicara. Las cosas que hago a un lado por estar atendiendo las responsabilidades, si les platicara. Algún día, algún día voy a escribir sobre esto. Algún día van a valorar todavía más pues el esfuerzo que he venido haciendo, que además lo hago por convicción, hombre, no es por, o sea, me lo reconocieron, no. Si de 2012 a 2018, de 2009 a 2012, a pesar de que era diputado era muy difícil porque tenía todos los medios en contra. Y de 2012 a 2018 sin nada, sin ningún cargo, sin ninguna responsabilidad pública, fue muy duro, muy duro y nunca dejé de actuar en base a mis convicciones, a mis principios, a mis sueños, a mi contribución a la lucha. Porque si bien es cierto que yo no participé en la construcción de Morena porque no me invitó el compañero presidente y también las cosas como son, que él tiene sus maneras y yo soy respetuoso y no voy a donde no me invitan. Venga a mí, no ánimo, doctor Noña, nuestro charro negro, terror de los carroñeros, pingüinos, pájaros, nalgones y demás, hierbas. Por cierto, muchas gracias como siempre, venga a mí, pero por cierto, ya, pues el pingüino ya muy dura la entrevista de Gatel con Astillero, si es que Julio Hernández es rudo, Ruth Omaña Huerta, sí, pues se decidió participar, es un compañero de primera, hoy le preguntaron a Claudia qué opinaba y este, qué opinaba y ella dijo que es un compañero de primera y Clara es una compañera primera y Hartford es un compañero de primera y este, sí, pásenle, sí, es que estoy en la oficina, estoy en la oficina del dirigente de Morena aquí en Sonora, no pasa nada y este, me la prestó muy generosamente y tienen que checar ahí un tema que tienen con la impresora. Entonces, les decía yo, entonces Claudia comentaba, por eso preguntaron a Mario Delgado, no me preguntó a mí el periodista de Milenio, yo hubiera hecho lo mismo que Mario, no decidió nada. Entonces, sí, no pasa nada. Total, que me parece bien que Morena y el PT van a impugnar los lineamientos del INE, son inconstitucionales, me parece bien que Morena y el movimiento mantenga la puerta abierta para Marcelo Ebrard, me parece majadero que nos descalifique a los que hemos honrado la palabra y me parece arrogante que diga, pues que él lo único que merece es la presidencia, pues está bien, pues que la trabaje. Ahora sí, como decía el Washington Wear, pues gáname, ni siquiera a mí, porque yo quedé abajo de él, gáname. los que no vieron el Washington Wear, pues no saben de qué le estoy hablando, pero a los polivoces. Entonces, ahí métanse a ver a los polivoces. y la verdad es que en el caso del DF, pues están entrando compañeros de muy buen nivel, ya que hiciera la derecha una propuesta de esa naturaleza, de ese tamaño, porque además están haciendo cuentas alegres que van a ganar la capital, no van a ganar la capital, no la van a ganar. yo estoy pues dejando que las cosas tomen su cauce, estoy haciendo mi tarea, estoy aportando mi contribución, Lorena Captrin, muchas gracias por tu cooperación y que siga, que siga el asunto. Y ese, por ejemplo, aquí uno que dice pura imposición de Claudia, eso es lo que plantea por ejemplo Marcel, pues por qué participó en el proceso, por qué participó en el proceso, no se quiere reconocer que Fernando Aro pues ganó Marcelo que se quite la careta de progresista, exacto, con ese las dos, sacó el cobre conservador, saludos desde Intiana, cinco minutos de Chicago. Yo creo que cada quien tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad y Marcelo a mí me parece que el proceso lo ha achicado y que se sigue achicando, es mi opinión personalísima, que es un compañero valioso, sin duda, que es un compañero que aporta, sin duda, que tiene derecho a hacer crítica, sin duda, que tiene derecho a aspirar a la presidencia, ¿quién lo puede negar? pero el proceso en el que participó perdió, también, ¿quién puede negar eso? O sea, es una verdad del tamaño de una montaña, es una verdad del tamaño de que Xochitl Galvez plagió su tesis, bueno, su informe, bueno, su mamotreto, plagió, que es una deshonestidad intelectual, que es un delito, que es inaceptable para alguien que quiere alcanzar un grado que ahora se ha convertido en el título nobiliario, pues, ¿cómo puede sostentar un grado montado en las ideas de otra persona que le robaste? De eso estamos hablando y aunque hay gente que dice que le importa un comino, como hayan hecho su proceso de titulación, pues no, yo conocí un político que decía que tenía un amigo que se había titulado dos veces porque había hecho el examen de él y del del político, así lo comentaba con una campechanía como la de Xochitl, a Xochitl solo le falta decir pues la verdad es que no la pendeje, es que a quien le pagué por hacer el trabajo lo hizo mal en realidad quien la pendejió fue la persona que hizo mi informe, es lo único que le falta para acabarse de sincerar porque seguro que no lo hizo. son muy este pues muy corruptos los paneaguados muy corruptos muy inconsistentes muy irresponsables muy voraces muy rapaces muy farsantes psicofanta es una psicofanta y Marcelo pues su amor no es sincero ahora resulta que es el demócrata espérame tantito ahora sí que a las trayectorias me remito no quiero entrar en ese tema de verdad no quiero pero solo les pregunto donde estaba Marcelo en el 2006 cuando estábamos en el plantón ¿dónde estaba? solo les digo que andaba de fiesta mientras no estábamos ahí en el plantón él era parte del movimiento había sido elegido jefe de gobierno o sea cierto que se plantó firme que no reconoció a Calderón cierto una noche una noche no pasó en el plantón de reforma una noche pero ya o sea cada quien se hace el cargo de su trayectoria de sus zigzagueos y tuvo el mérito porque hizo porque es un político muy destacado y porque hizo una labor brillante al frente de la cancillería y a pesar de ese esa plataforma poderosísima de lanzamiento pues no logró su objetivo reitero ya hubiese querido yo una oportunidad como la que les digo el compañero presidente a varios de ellos pues a los que están en su gabinete porque esa es una oportunidad que les dio el compañero presidente no se las dio al pueblo que fuerte lo que estoy diciendo perdón las compañeras y compañeros de primera que acompañan al compañero presidente en el gabinete la oportunidad se las dio el compañero presidente no se las dio el pueblo el pueblo eligió al compañero presidente nada más su gabinete lo eligió él y él les dio esas plataformas guti rey y la quinta dimensión mi chingón el apoyo de usted a claudia la hace ver gigante e invencible que gran ser humano es usted por cierto su youtube va en chinga para arriba nada más diciendo que no que a partir de que era yo vocero de claudia andaba en la decadencia entonces pues es muy triste el papel de golpeteo a nuestro movimiento a ver yo yo no voy a yo soy un hombre libre y yo no voy a evadir la crítica yo no voy a evadir el cuestionamiento yo no voy a evadir los hierros de nuestro movimiento pero de ahí hacerle el caldo gordo a la derecha pues si hay un mar de distancia es más debería yo leer aquí el acuerdo que firmamos es cierto que si no lo firmabas no podías participar pero es cierto que si no estabas de acuerdo pues no lo firmas y no participas y no estoy diciendo que tengas que convalidar cosas incorrectas pues todos todos yo incluido el que más hice señalamientos sobre el proceso y es cierto que te genera frustración el resultado pues se tenía que decir y ser hijo Marcelo nos veía todos por encima del hombro la verdad ahí está Claudia me parece oírla Roberto Ibarra Aldaco diputado la UNAM se chafeó desde que se derechizó claro con el neoliberalismo antes era más riguroso titular licenciaturas y maestrías la UNAM anda en un deterioro bárbaro en el negocio en la venta de diplomados en la corrupción en el privilegio no la UNAM anda perdida desde hace las escuelas públicas las universidades públicas hace rato que se derechizaron que están en contra del pensamiento crítico el pensamiento de izquierda que están en una visión autoritaria patrimonialista que quiere decir patrimonialista que creen que lo que les administran es de ellos no del pueblo no de la institución no de la patria a la que deberían servir ahora estudió en la UNAM batalló como una condenada ahí con todas las chingaderas que hay protección persona fíjense a mí me andan jodiendo por una discusión con la diputada y ahí protegen a acosadores a maestros acosadores Arcadio Barrón muchas gracias por tu cooperación a francos depredadores sexuales tan tranquilos y pueden seguir haciendo carrera universitaria de por vida académica tan tranquilos y acá este hipócritamente bueno Salinas Pliego lo que le dice a Ramírez Martínez Carlos Daniel usted para jefe de gobierno muchas gracias no ha decidido lo que le dice a Citlaly Hernández es vomitivo es un tipejo y el tribunal no lo sanciona y con nosotros se quieren cebar porque en realidad como comentó Aranza Tirado Aranza Tirado Aranza creo que se dice es una gran especialista en lofer golpe de estado en nombre de la ley que es que te construyen un asunto pseudo legal con ropaje legal para sacarte para darte una muerte civil una muerte política a Lula le inventaron un delito de corrupción para sacarlo de la campaña presidencial de hace cuatro años y conmigo pues quieren quitarme mis derechos políticos por un invento de una falsa violencia política de género que además fue sancionada la hubiese hecho ni siquiera está discusión eso que hubo violencia ándale fui sancionado hice todo lo que dijeron que es falso que haya sido violencia política de género y dos años después quieren volverme a sancionar con una sanción excesiva quitarme mis derechos políticos que no me los quitaron ni siquiera cuando se dio el hecho o sea ahora sí que todavía si yo no hubiera dado la disculpa y me hubieran metido ilegalmente al padrón de violentadores pues yo no estaría ahorita en el cargo no me hubieran dejado reelegirme ¿cómo es que me pude reelegir en 2021? pues porque tengo mis derechos a salvo efectivamente eso no está a discusión lo que está a discusión es que ellos quieren sancionar otra vez y a perpetuidad pues es una aberración fíjense eso ni siquiera lo había compartido que fui elegido reelegido diputado porque tengo mis derechos a salvo 2021 fue mucho después de la sanción y pude reelegirme como me salen ahora que ahora no es un despropósito es un despropósito y volviendo al asunto en realidad no hay una crisis interna porque no la hay los compañeros que apoyaron a Marcelo están viniendo a los eventos hay un grupo que sigue apoyando sí también y están en su derecho yo no cuestiono eso pero tarde que temprano tienen que decidir qué van a hacer y salir de la ambigüedad en que se encuentran que Marcelo dice es que mientras no decida no resuelvo pero si no deciden que repiten el proceso me voy pues eso se llama perdón pero se llama chantaje no se llama de otra manera Simón Simón dice había una caricatura que decía Simón dice aquí con esta pinche forma vertical ni siquiera puedo ver cuánto hay de cooperacha creo que anda cerca de 200 dólares 1331 likes y 3194 personas viendo la videocharla que empezó temprano hoy porque vamos a salir pitando ni fui a la entrevista en 10 minutos nos vamos te dijeron ya por eso por eso pero no me digas lo que tú crees sino lo que te digan allá afuera porque si los de allá afuera ya siguen pues para qué me apuro yo más bien más bien consultales ahí cómo va el asunto es que ahora con razón está viendo el tiempo que hacemos al aeropuerto y que nos andamos quedando y además no podemos quedarnos porque mañana salimos muy temprano para Culiacán y de aquí por tierra está lejísimos y no hay un vuelo hombre de aquí que además que ni traemos ropa de moda ni nada este ayer fue una pesadilla o sea saturado el aeropuerto de la Ciudad de México salió una hora tarde el vuelo de Tuxla a la Ciudad de México estuvimos 55 minutos en el avión ya ya habiendo aterrizado en el aeropuerto 55 minutos estaba yo hasta las orejas casi a la medianoche y hoy otra vez temprano está cabrón que por cierto ayer casi me encuentro a la señora Galvez estaba yo saliendo en la puerta y estaba pues como a 100 metros que es muy grande ahí y hay un a una Volvo en exposición por cierto por ahí está ahí dije yo como deseamos de niño cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús jejeje 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 ay 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 como decía el comandante Chávez salí del aeropuerto ahí al bueno estaba todavía adentro salí de y dije aquí huele a sufre jejeje jejeje acaba de pasar una demonia jejeje jejeje del plagio de la corrupción este del atropello de la desvergüenza venga 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 se estoy transmitiendo pero a ver aquí en la foto es un orgullo tener a Noruña en el partido aquí en Sonora en Morena Sonora porque esta es su casa también tengan tengan para que aprendan para que se argan los derechosos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias ahí tienen para los que andaban de sectarios vete al PT vete de candidato aparte que hubiera pasado cabrones que les hubiera hecho caso a sus majaderías y sus provocaciones aquí no tienes nada que hacer que bonito esto que estas mujeres acaban de hacer es en las asambleas bueno pues ahí está en los videos super cálida la gente conmigo super cálida es muy bonito porque pues Claudia es la coordinadora toda la atención correctamente está sobre ella pero la gente me dispensa una gran atención y una gran deferencia que yo mucho les agradezco Julio Sánchez Soria mi doctor me encantaría retar a Marcelo a una encuesta callejera un domingo en el Zócalo contra Claudia a usted y que él esté presente para ver qué cara pone qué maromas hecha cuando vea el resultado pues sí en los sondeos callejeros perdió se iba hasta el tercer lugar Efir Gutiérrez mi charro negro ojalá puedan leer mi librito morado la propuesta coincide con la filosofía con la filósofo que produce produce el éxito en su gira muchas gracias pues mañana vamos a Culiacán mañana vamos a Sinaloa está habiendo dos eventos uno interno un rol con Vázquez uy así me lanzo para diputado saludos como como que así te lanzas para diputado ahora si no entendí pero muy agradecido de tu cooperación qué te dicen que les vale madre que vamos a perder el vuelo no el vuelo va a retrasar cómo el vuelo va a retrasar ya saben que va a retrasar ajá si sale a las 20 25 uy que os tenemos uy hasta pude haber ido a la entrevista y luego hacer la videocharla bueno no pues mira aquí estamos tan tranquilos aquí estamos tan serenos pues que está no qué chinga que es una es bueno ya así está así está pero fíjense 8.25 son las 9.25 son casi 3 horas vamos a llegar a las 12 y media vamos a llegar si bien me va a la 1 a mi casa si bien me va y a las 5 tengo que estar al rato en el aeropuerto no o sea qué es eso no le voy a decir a Claudia nos va a dar un pinche infarto antes de que llegue noviembre así es que no no es este no es funcional ir y venir el mismo día no es funcional ni es este ella hoy desayuno mal porque trae hambre mucha hambre y este nos llevan unos tacos pero es como Ema no le gustan los tacos de cabeza Javier Cárdenas Hebrar solito se exhibe usted le es más útil a la 4D como gobernante como legislador cumplió con creces le queremos mucho y ojalá todos los policías sean tan preparados y honestos como usted pues no he decidido pues este me dice aquí para presidente pero pues igual que le digo a a Marcelo pues el 2024 es Claudia ya después ¿por qué no se quedan en el aeropuerto? pues estaría bien pero es que no traje muda cabrón no traigo ropa de cambio ni nada pero lo más sensato sería quedarse ahí en el pinche hotel enfrente pues sí está cabrón no es una locura es una locura y la verdad es que sí pues sí se resiente yo hoy hubo algún momento en que sí tenía sueño en las en la reunión pues quieras que no entre el calor no nos llevan un café y era en la calle cabrón pinche calorón que estaba haciendo no, no, no no, 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 no no, 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 no ni parece este que vamos rumbo a la presidencia bueno ni conmigo mi equipo hacía estas este mentiras de patria si hay que cuidar pues que esté bien alimentada a tiempo y bien Guillermina Montes Dios lo bendiga señor Noroña juntos estamos con la 4T muchas gracias por tu generosa cooperación hay 1585 likes 3408 personas viendo en este momento no alcanzo a ver la cantidad porque ahí aparece el pinche este el tachecito para acabar la transmisión entonces ahí me puedo inventar cualquier cantidad yo creo que es momento de definiciones para todas las personas momento de definición Xochitl la corrupción el remate del patrimonio nacional la hipocresía el racismo el clasismo el plagio la mentira o continuar con la transformación Guillermo García ¿qué opina de la violencia en la autónoma del Estado Hidalgo hacia sus alumnos no sé qué haya pasado pero opino que cualquier violencia es repudiable ni que ni que pregunta la respuesta es obvia si hubo algún acto de violencia es repudiable punto no sé que haya vida entonces este larga vida dice John Mesa muchas gracias ya hombre ter espíritu ya lo dijiste 80 veces cabrón Nebrar sin Morena no existe mordió la mano que le dio de comer alguien alguien hizo un artículo muy duro que decía eso en el encabezado ya no lo leí Viri Ríos que yo pues es una mujer independiente entonces yo de repente tiene posiciones pues no las califico para no para no entrar a una controversia superficial pero es una mujer pensante o sin pero es una mujer pensante y sacó un artículo bien interesante sobre Xochitl Galvez diciendo que el fenómeno con una tesis muy que Marcelo debería leerlo porque dice Viri Ríos si compartes o no el argumento no es lo importante porque cada quien puede compartirlo o no su visión pero vale la pena comentar que lo que en esencia dice es según ella Xochitl creció no porque hizo la protesta fuera de palacio o porque se haya disfrazado de dinosaurio o porque se haya encadenado al senado no 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 ella sostiene no sé si tenga razón pero ella sostiene que el fenómeno Xochitl su crecimiento se dio cuando ella empezó a reconocer los aciertos de López Obrador reconocer que se tenía que construir sobre la base que él había ya realizado y que en el momento que se confrontó con ella ahí está Heriberto pregúntale si quiere dar un saludo este que en el momento que se confrontó con ella y si está Claudia pues también de una vez ahí valió madre y Marcelo mismo Marcelo mismo cuando tomó instancia en la propia campaña viene compañero Heriberto que fue diputado conmigo Concepción Gil Parra muchas gracias por tu generosísima cooperación estoy en su oficina además pero es el dirigente Morena aquí en Sonora vente para acá cabrón porque acá no está saliendo ahí está darles un saludo un saludo estimados compañeros y compañeras de Lucho me siento muy honrado que nuestro amigo y compañero de Lucho de Noronha esté usando aquí sus oficinas no hombre sacaron el evento pero a matacaballo cabrón porque originalmente íbamos a ir a Tabasco y Sonora dijo pues acá y ande cabrón y se hagan muy buenos eventos muy buenos eventos la verdad hey Marc Julián Santiago muchas gracias por la cooperación ahí estamos y además estoy me prestó su oficina le dije ¿dónde transmito? me dijo aquí aquí no hay bronca entonces ¿están todavía en las entrevistas aquellos? va bien me faltan unos 20 minutos ah pues fíjense va a dar tiempo de haber sabido empiezo a las a las 6 nuestras para terminar a las 7 todavía hay tiempo entonces aquí quedan 15 minutos de transmisión pero a la hora cortamos yo ni hambre tengo pero miren aquí me está esperando en la coyota mi hermanito Valfrey Vargas era un devorador de coyotas y su familia cabrón iba y compraba unas pinches cagas ¿cómo están? aquí tengo ya compañeros que vinieron a ver en vivo este cabrón compraba una caja entera de coyotas allá en Obregón se pelean aquí Hermosillo y Obregón que de dónde son originarias las coyotas a ver ¿de dónde son originarias de Obregón o de Hermosillo? pero tú has de ser de aquí cabrón tú eres de aquí pues es que los de Hermosillo dicen que son de Hermosillo y los de Obregón que de Obregón cabrón Maris Park debutado ¿qué opinan? los chayoteros ya no puedan solapar las tonterías de Xochitl ya están empezando a criticarla duramente hay una versión insistente eso debía haber comentado de que la van a quitar de la candidatura este el ataque vino de la propia derecha lo de su tesis salió de un medio de derecha a primos de masa y en los medios ya están diciéndole si es un plagio si es grave primero se quedaron callados y ya hay una ofensiva yo no sé si la derecha se atreva a quitarla lo que es un hecho es que está pasando por una crisis muy complicada y en el tema de fondo que les decía a ver Heriberto ¿dónde son las coyotas? ¿de Hermosillo o de Obregón? Hermosillo de Villa de Serio ¿pero tú de dónde eres? de Guaymas punto intermedio ahí está bueno Heriberto es de Guaymas y dice que son de Hermosillo soy objetivo dice que de Villa de Serio aquí hay un lugar cercano ¿no? donde venden unas coyotas creo que es Villa de Serio ¿no? Villa de Serio ahí vamos pero aquí se me van a ofender los cabrones la neta es que las que más nos gustaban era ya en la zona es Yaqui ¿no? ¿cómo se llama esa población? que también vende coyotas ¿cómo se llama? no, no, no pero la población ¿cómo se llama? no, no, no donde hacen las pinches coyotas cabrón es un pueblo ahí pegadito no, no es esperanza tan cabrones por eso dicen que las mejores son de aquí ni conocen las de Obregón estos cabrones no, hombre hay una población que es un pueblo muy bonito, hombre Yaqui tiene una plaza muy bonita árboles y la chingada y casas antiguas que se las han ido chingando Cocori este cabrón si sabe Cocori este si sabe ya ven cabrones dales unas clases estos cabrones Cocori Cocori ahí hay una hay un lugar muy famoso por cajas venden un chingo de coyotas de cajeta y cuanta madre de guayaba y no sé cuantas chingaderas buenísimas buenísimas ahí se volvió a loco el pinche y balfe mi hermanito este entonces aquí aquí me está esperando mira media coyota que me empecé a comer de cajeta pues nos vemos nos vemos mañana Cocori pues quedan 13 minutos primos de masa siguen hermosillo pues aquí estoy cabrón quiero foto con usted pues hubiera sido a los eventos cabrón ahí estuvimos en este Reina Ruiz buenas tardes a todos aquí andamos saludos bendiciones desde el módulo de información de la plaza de acuña juntando firmas para los libros muy bien este estoy aquí en las oficinas de morena de morcillo ya nos vamos están acabando unas entrevistas fíjense como los quiero cabrones que en vez de ir a atender a los medios yo que soy el pinche vocero que no soy pinche me quedé aquí atendiendo los a ustedes luz rojas mi nieto gael de 8 años me pregunta hoy no vas a ver al próximo presidente en oroña no la presidente va a ser claudia hombre usted es un ejemplo de honestidad por eso le sigo desde hace más de 10 años no existían redes sociales que buenas madrinas a la oposición extraño la tribuna ayer iba comentando en el avión con una compañera que si extraño de repente darle su medicina a los paneaguados o sea a lo mejor regreso en octubre a la cámara estoy valorando todavía no decido no decido qué hacer tengo que consultar a las runas es un este un oráculo pero vikingo muy antiguo este fíjense yo no creo en mi madre pero pero ese oráculo ya les he dicho que hay una parte hay una runa que dice no me acuerdo a cuenta de qué viene pero dice que era un agricultor que estaba tan desesperado porque estaba endeudado que salía en las noches a jalar las matas para que crecieran más rápido qué es eso hombre cuando tú quieres forzar las cosas y es como cuando si tú le dices a tu mujer oye quiero tener un hijo una hija pues ahora le va pero lo quiero en cinco meses no mi amigo no sea pendejo o sea tiene que pasar primero le tiene que atinar y luego son nueve meses no puede ser antes puede ser siete mesinos seis meses si si sale muy prematuro con el riesgo de que no se logre pero no menos o sea las cosas maduran tienen un tiempo de crecimiento de desarrollo y por más que fuerces o sea las cosas se dan cuando se tienen que dar y uno de repente se desespera y quiere forzar y por más que fuerces pues cuando las cosas no son su tiempo y su momento no son su tiempo y su momento así que en política eso el problema es saber cuándo es su tiempo porque ojalá fuera tan claro como el embarazo que son nueve meses y ya cabrón pues ya sabes que tienes que esperar ese tiempo no acá en política a veces es el momento y no te das cuenta y se va a la oportunidad y no estoy hablando de Marcelo no estoy hablando de Marcelo estoy diciendo simplemente que a veces hay tiempo para romper hay tiempo para crecer hay tiempo para comprometerse hay tiempo para tensar y si se te pasa se te pasa se chingó el asunto se pierde la oportunidad es una profesión dura la política hay gente que piensa que es coser y cantar pero no es así es una profesión difícil complicada vamos a ver las efemérides ya para despedirnos a ver que efemérides hay el día de hoy tiene lugares fenomenales encenadas y Bahía de Quino yo no conozco Bahía de Quino los cabos muy bellos y fíjense hoy un compañero de Puerto Peñasco creo hablaba del del mar de Cortés es el Golfo de California cabrones o sea Cortés era Culebra que es uno de los lugares le llaman el acuario del mundo es el de más diversidad Luz Rojas crece con Claudia debe cuidar las espaldas bueno yo le voy a ayudar en la vocería ya le estoy ayudando y estoy acompañándole todos los eventos y tal sí pues también en lo que ella quiera esa es una decisión personalísima también hoy un día como hoy 22 de septiembre 1771 asume el gobierno virreinal de la nueva España Antonio María de Bucarelli fíjense hay una calle que lleva su nombre ahí a un lado de gobernación su mandato duró hasta su muerte en 1779 8 años estuvo pero en aquella época 8 años eran muchos 1791 nace Michael Faraday físico y químico inglés sus trabajos fueron sobre electromagnetismo de hecho hay una medida Faraday 1810 es el nombramiento de Miguel Hidalgo como capitán general del ejército libertador un día como hoy 22 de septiembre 1810 es el nombramiento ya lo dije 1862 el presidente estadounidense Lincoln pronuncia su discurso de emancipación versión preliminar al decreto de abolición de la esclavitud y el establecimiento de igualdad de derechos que a la fecha sigue sin cumplirse fíjense que cabrón la esclavitud desapareció bueno un estado que ahora olvido apenas recientemente quitó de su constitución la esclavitud pero la discriminación continúa a todo lo que da 1896 muere Laureana Wright González que aunque tiene apellido anglosacón fue precursora del feminismo en México escritora intelectual y periodista fíjense de ella yo no sabía nada es que hay tanta gente olvidada y más si son mujeres defendió y promovió la igualdad entre los géneros particularmente luchó por la independencia financiera de la mujer que sin la independencia económica no hay independencia el voto femenino y la educación como uno de los pilares de la emancipación social una de sus obras la realizó en 1891 junto con Matilde Montoya la primera médica universitaria ella sí Porfirio Díaz le tuvo que dar autorización para que estudiara medicina al fundar la escuela Asilo para Obreras el Obrador Luz y Trabajo cuyo objetivo inicial era brindar servicio de guardería para los hijos de madres obreras así como la imparción de talleres de oficios prácticos para promover la autonomía económica de las mujeres en 1910 inaugura la Universidad Nacional de México que después fue la Universidad Nacional Autónoma en 1929 se logró la autonomía Gael Bernal saludos ¿cómo lo trata el calor? Hermosillo qué pinche calor estaba cabrosísimo lo bueno es que ahorita el aire sí refresca porque hay en julio, agosto y julio le siento un pinche dragón aquí calientísimo pero sí está haciendo mucho calor 1939 nace en Japón Junko Tabei la primera mujer en alcanzar la cima del Everest y la primera en conquistar las siete cumbres ¿qué tal? cabrón y en 1969 muere en la Ciudad de México Adolfo López Mateos presidente de México de 1952 y 1964 él ya casi no gobernó porque traía un tumor en el cerebro y Díaz Ordaz que es secretario de Gobernación le tocó Ángeles Jadad mi patriota buenas noticias hoy fue detenido el señor Bob Menéndez por corrupto golpeador de la 4T ¿quién es ese güey? no lo ubico no lo ubico de nada no sé quién sea pues nos vemos quedan cuatro minutos y medio así como hay comedor en la Cámara diputados también debe haber para los trabajadores que ganan mucho menos a ver en el PT yo me burlo porque soy un burlón pero está le digo que es la Fonda Rosita y es un comedor para los trabajadores del PT ahí comen todos los días y no hay comedor en la Cámara hay un restaurante concesionado malo y caro antes a los diputados nos daban vales para comer o nos dan puro chile no, nada no, nada sí, fíjense a mí todavía me tocó en 2009 tus vales para comer te daban al mes te daban vales de despensa creo que te dan vales de gasolina no, había un montón no, no hay nada nada tu dieta el dinero para la oficina algo de apoyo legislativo para de contar para de contar bueno el pinche teléfono con el que votamos que me lo robaron ahora lo tienes que pagar tú no, no hay no, ya justo estábamos comentando con eso cierro la plática de hoy veníamos comentando porque hoy el compañero presidente dijo que su prima Manuelita Obrador caminó porque la andaban promoviendo para candidata gobernador de Chiapas y dijo no que no se meta suácate las cabrón ayer todavía estaban diciendo que seguro ganaba la encuesta entonces uno de los legados de la cuarta transformación es si hay si hay afectados la verdad que si hay afectados la oligarquía no la derecha no los sectores empresariales no tu familia cabrón no puede participar porque se chinga si son hermanos si son valieron madre no tienen ningún chance porque no tienen chance que es incorrecto porque hay en la izquierda las familias participan y hay gente muy capaz es un senador en la Casa Blanca ah como no Bob Menéndez y que le pasó a ese mamón es cierto uno super racista no ya ya me acordé de estos latinos de origen latino que son la fuerza el converso que son más rabiosos contra contra el pueblo latino que los propios anglosajones que le pasó que que fue perdió la elección o que congresista cubano anticubano le echó mucho al daño al pueblo es terrible igual que este otro Kennedy que ese no es de origen latino pero que planteó que viviríamos en tiendas de campaña y comeríamos comida para gato este si huele horrible la mincha comida para gato no sé por qué se la comen los gatos este y este otro hay otro cabrón también muy racista pero qué pasó con ese legislador que lingotes de oro medio millón en efectivo y en auto de lujo el senador de origen cubano Bob Menéndez y sus esposas son acusados en Estados Unidos de recibir sobornos tengan para que aprendan saben que EMA tiene la tesis de que estamos viviendo un momento en que no se va a poder ocultar la corrupción la mentira el fraude la mezquindad la miseria humana de mucha gente hipócrita entonces este dándale conspiración para cometer soborno conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer extorsión ya se lo chupó la bruja ha habido solo dos políticos en toda la historia de Estados Unidos dos políticos un cabrón que ahora no recuerdo su nombre que las empresas petroleras extranjeras lo financiaban hay un libro que se llama juicio el senado de Estados Unidos en juicio a México y al presidente Venustiano Carranza y ahí está la historia de este senador que hizo una comisión y puso a México como dado y dijo cualquier cantidad de fregaderas en realidad lo que estaba haciendo era defender a las empresas petroleras extranjeras y luego siendo secretario del gobierno siguiente de Estados Unidos 1920 le aceptó a Don Geni el cruel Don Geni un petrolero estadounidense un soborno como de 100 mil dólares que era algo equivalente a millones de dólares de la actualidad y se fue a la cárcel un año y tuvo que regresar el dinero equivalente a los 100 mil dólares y el otro Richard Nixon cuando el Watergate son los únicos así es que a Bob Menéndez Concepción Gilpar le va a tocar la voladora para que se eduque pues nos vemos nos vemos mañana los del prison puñales que pasó Humberto Gutiérrez tú como sabes pero además si son ese no hay problema ahora si te refieres a de cobardía ya es políticamente incorrecto usar ese término para definir la cobardía en todo caso son culebras porque yo aquí estoy leyendo de buena fe cabrón y luego van a decir que yo soy el que estoy diciendo barbaridades pues nos vemos les mando un abrazo yo dije si acaba Claudia de una vez que les dio un saludo porque quiere darles un saludo pero está ya en la entrevista nos vemos nos vemos mañana seis de la tarde desde Culiacán yo creo les estoy comentando cabrón el vuelo va a salir ocho y media de aquí son nueve y media en México vamos a llegar a la media noche a la una vamos a llegar y a las cinco tenemos que estar de regreso para el vuelo hasta las seis no a Culiacán no fíjense hasta yo mejor me conseguía un taxi aéreo pero anda muy austera Claudia 16.50 16.50 ¿cómo va a ser 16.50? en la mañana de México a Culiacán bueno pues mañana llegando a la casa hago la videocharla quién sabe a qué hora y voy a estar dormido seguro si voy a llegar a la una de la mañana de mañana y a las cinco tengo que estar en el aeropuerto y luego me van a traer en dos eventos con el pinche calorón que hace en Culiacán no quién sabe qué les va a me voy a yo creo que voy a aparecer Xochitl Galvez haciendo la videocharla voy a decir puras pendejadas voy a decir puras como puras marmaridades como decía un este un nieto este putativo no ya que no pero voy para allá o qué o viene viene Claudia ah pues dile que aguanto tantito para que les dé un saludo para que les ay les traigo sorpresa va a venir Claudia Sheinbaum a darles un saludo le tomo la voy a invitar bien a ver pregúntale pregúntale dile 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 que la voy a invitar bien pero que si quiere darles un saludo entonces hacemos tiempo aquí me voy a le voy a hacer como Marcelo Ebrard voy a empezar a hacer carantoñas y monerías aquí les voy a bailar un tango nada más que necesito que una compañera una quebradita me voy a echar aquí no hombre como crees cabrón o sea qué chingados qué chingados voy a bailar yo nada no 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 hacemos tiempo salud desde Las Vegas muchas gracias tema controversial lo de los subsidios que también depende no sé qué subsidios me hablan ah sí de CFE fíjense ya me están diciendo aquí que ya lo atendieron pero este se hace mucho calor entonces aquí el consumo de energía está cabroncísimo ahora votó el PRI no se les debe olvidar votó el PRI el PAN en contra la reforma constitucional en materia eléctrica que planteaba que inclusive los municipios generan su propia electricidad de una tarifa única para todo el país este accesible accesible un honor estar con Obrador pero luchar mejor todavía porque estar como quiera luchar los del PRI son culebras acto sí son y bien culebras no poquito que baile que baile exacto que baile que baile desde La Paz Larga Vida el compañero Fernando Oroña Claudio y Noroña unidos hasta la victoria eso está chingona esa consigna usted ya ganó el corazón del pueblo este Tony Stark León no son puñales los peronistas son hombre son terribles son traidores al pueblo vendepatrias se enojaban de que les seamos vendepatrias pero eso son Román 67 señor diputado a ver ya no alcancé a ver aquí aquí está la idea de un constituyente no se avisó ahora probable no los veo convencidos le tocará proponer enmiendas para arreglar las leyes que lo necesiten sí pues yo creo que sigue atorada ya Claudia Adriano Gamino de remesas a través del banco de remesas a través del banco del bienestar entiendo lo voy a checar para no estar desinformando pero eso y si no debemos hacerlo con el mejor tipo de cambio y además este que fortalece en todos los sentidos al país que no le da ganancia a los privados digo o sea porque además si son muy no la fuerce no es force no no la estoy forzando ella me dijo que quiere participar en una videocharla pero ahorita si venía pues aunque sea un saludito que les dé que me felicite la doctora mi compañero Tomás que es un megafan porque hoy es su cumpleaños y estamos en el módulo trabajando muy bien pues pues vamos a ver si llega porque parece que todavía está ahí atorada pero a Tomás de Tomás le mando yo aunque no soy Claudia Sheinbaum pardo aquí si la puedo hacer de su vocero le mando felicitaciones pues nos vemos parece que están atorados todavía entonces nos vemos nos vemos porque no llega ni Heriberto ni Aura para avisarme qué pasó y ya sigue ocupada no o sea ahí está entonces nos vemos pero va a estar va a estar ella me pide que quiere compartir con ustedes en una videocharla entonces vamos a avisar la fecha con tiempo y todo para que se preparen tengan ahí su sanduichito y todo y nos vemos nos vemos a ver entraron 327 dólares 2 mil 15 mil 133 muy bien 15 mil 133 133 24 7